y llegaron señores y señores los saludos de santa feliz navidad tenemos a carmen de carolina saludos a carmen de carolina carmen de carolina vamos a saludar este chico que va a celebrar el cumpleaños este jueves 9 de diciembre va a celebrar sus 34 años este muchacho mucho joven este este muchacho este jueves cumpleaños este muchacho animador animador de aquí animador de telemundo soñita del centro de jardín de dorado encagua cuando usted me diga marica de jesús que cumpleaños de carolina elia hijada que te mejore luz y johnny de su hija marino el villanueva y su mamá vicenda en gurabo rubén arroyo y familia carmen díaz negrón de rafael pastrana cambia papá era para el otro lado papá era para el otro lado papá tiempo ya ya el cascar nueve el cascar nueve mira salta hoy no nos dio break vamos una pausa el que cumple año este jueves 9 que cumple 34 es alet y jay vengo ya es una pausa rápido oye no lo sabe ojo